¡Suscríbete al canal! Pero bueno, esa como salió anoche no es tan importante Trataré de subírselas para mañana Ya que pues este va a ser el video que van a ver hoy jueves Si todo sale bien, o si no, mañana viernes Pero bueno, vamos a empezar Tenemos la versión 3.7.2 Ah, aprovechar también y agradecerles a todos por los likes Los comentarios y los suscriptores Empezamos con la Con la versión 3.7.2 Lo tenemos para aquí Que nos trae esto Son espinas de De espinas, son estos típicos Que usaban en la edad media Que ponían en el terreno Y la gente se caía y se rompía el alma Y todo con ellos Pues bueno, aquí están Tenemos espinas de maple Que son estas que están aquí Tenemos espinas de abedul Tenemos estas aquí Y tenemos las espinas de pino Espinas de pino Esta de maple tiene ID 387 83, perdón 383 La de abedul Tiene ID 384 Y la de alambre Y la de pino Que es esta que está aquí Sería la de espinas de pino Tienen ID 385 Recuerden que en la descripción Están todos los links A la información original Con el ID del objeto Y tenemos también aquí Lo que sería el alambre de púas Típico De todo Yo diría Con ID 386 También se Se añadieron objetos Más visuales Para Seguir rellenando las casas Y todo eso Como lo son Bañeras Neveras de playas Periodicos Cajas de cartón Basura Botes para reciclar Mesa de noche Que es la mesita Que se pone al lado de la cama Computadora Y todo eso Así que voy a mostrarles Como se vería esto Si lo pusiéramos en el piso Más o menos así Es un poquito meh Pero bueno Tenemos también esto Que serían las espinas Estas Son buenas para proteger Una casa Por ejemplo Vas a hacer una casa Puedes poner Unas cuantas así Y no tan solo te protege De los zombies Lo puedes usar Al menos yo lo usaría De esta manera Pondría esto Y cosa de que Donde yo exponé Así Me proteja de zombies Y todo eso Pero bueno Vamos a continuar Que tenemos mucho que hablar También se arreglaron Esto dará duro Hostia Hostia Que me mato Que me mato Que me mato Que me mato No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uf, uf, uf Eh, eh, eh Ah, ah, ah No, 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 no No, 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 no No tengo nada ¿Cuál era el mediquí? El mediquí El mediquí Inventario Inventario Crafteo Vida Vida por favor Vida, vida, vida No te mueras No te... Hostia No, 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 no No me jodas Acabo de perder todo En serio Por estar moneando Bueno amigos Regresaré en unos minutos Cuando regrese A donde Donde sea que estaba Así que bueno Regreso un momento Madre mía Como me acabo de trolear Yo mismo Señor Media hora Para encontrarme Pero bueno Ya sé dónde estoy Voy a ponerlo aquí Para que todo el mundo vea Aquí está mi base Aquí voy a hacer Toda la review Por ahora en adelante Bueno vamos a continuar Ya que Tuve esa mala suerte Y si Esto Peligroso Esto mata de dos cantazos Así que es bueno Así que es bueno Encontrarlo ¿Qué tenemos por ahí? Tenemos también Que se arreglaron Los bugs Sobre objetos Imágenes Y crafteos Vamos a la versión 3.7.3 Se añadió Un nuevo sistema De arbustos Con Berries O vallas Moras Como le digan En su país Que si tienes El nivel de agricultura Máximo O sea Si tu nivel de agricultura Es máximo Yo creo que este personaje Es de agricultura Si lo ponemos aquí Tiene agricultura Si mira Si tuvimos este nivel Al máximo Vamos a ver si puedo hacerlo Bueno no puedo Y tampoco hay Hay arbustos por aquí Así que no puedo hacerlo Pero te dan dos En vez de una O sea Por cada vez que recojas una En realidad te dan dos Se arregla Y se añadieron objetos Como señales de dirección Lámparas Teléfonos Reloj Pero esos son objetos De decoración Como Para rellenar espacio Y todo eso Y también ahora Cuando cosechas algo Una zanahoria O algo así Va directo La zanahoria va directo A tu inventario No es como antes Que se quedaba en el piso Y tenías que recogerla Y todo eso Sino que va directo A tu inventario Se rompe bastante rápido Se rompe bastante rápido Pero son buenas Se arreglaron bugs Con las plantas El agua Y la tierra Continuamos con la versión 3.7.4 Y que tengo por aquí Se mejoraron Eso de los arbustos Se mejoraron bastante Ahora existen Tipos de veris Muy diferentes Los arbustos Venenosos Son los más oscuritos Esto es un consejo Que les dejo Van a haber arbustos Que tienen las vallas O las moras Más oscuras O es un poquito Más oscuro Mientras que las más Las más claritas Las más brillositas Son las curativas También habla Sobre una encuesta Que hizo Sobre Si la gente Visitaba Las ciudades adicionales Los pueblitos Con eso me refiero Si la gente Visitaba esto Si la gente Visitaba Otras ciudades Más grandes Eso era Su Lo que él preguntó Pero bueno La realidad es que Muy pocas personas Iban a muchos Muchos sitios De estos Así que él dice Que va a intentar Reagrupar Estos pueblitos Que ven aquí Estos pueblitos Chiquitos Que no salen En el mapa Que son simplemente El nombre En pueblitos Más grandes Para que la gente Pues tenga Un poquito más De De interés Y así pues Pueda Pueda ser mejor Porque No hay tantos pueblos Regados Y la gente Pues va A los pueblos Y los encuentran Mucho más rápido En qué Y también Habla sobre Cómo actualizará El mapa O sea Qué hará Con respecto A lo que es La ciudad Cómo irá Actualizando Todo Para que Según él Todo esto Este conectado Por la misma Carretera Que es más o menos Lo que está pasando Pero bueno De otra manera Y bueno Yo creo que eso es todo Lo que hay en la versión 3.7.4 Realmente No trajo muchas cosas Pero bueno Yo cumplo con traérselas Tenemos también la versión 3.7.5 Que aquí sí tenemos cositas Que las tengo por aquí ¿Verdad? Sí Míralas aquí Tenemos Empezando La adrenalina ID 387 Ahora sí Tenemos también La morfina Que es esta que está aquí ID 388 Tenemos los antibióticos Con ID 389 Tenemos pastillas Para el dolor Son estas que están aquí Con ID 3.90 Tenemos vitaminas Con ID 3.91 Estas son tabletas Que son como Un tipo de vitaminas También 3.92 Tenemos también Esto que es un Rack Que sería como Una venda Un vendaje Algo así Bastante cutre Bastante porquería Pero bueno Ayude bastante El rack Tiene ID 393 Tenemos por aquí La bolsa de sangre Lo cual me gusta Bastante Es ID 395 Y tenemos esto Que sirve para Es un vendaje Pero en plan Pro Es un vendaje Como de hospital Así bien Bien Fino Y todo eso Y se hace Juntando Dos Vendajes Completos O sea Con esto Bueno Hay un video Que lo tengo subido Que lo pondré En la descripción Que les enseño Como craseo esto Así que está interesante También tenemos Variedad de Berries Que son estas Que están aquí Que son desde La ID 396 Hasta la ID 402 O sea Hay Berries De todos los colores Aquí yo traigo Tres Que son Para mostrarlas Un ejemplo No me las voy a comer Porque las tres Son venenosas Ya las probé Gracias Y no quiero morir Otra vez Y que más tenemos Por aquí Tenemos el Kit de sutura Que es este Este paquete Que está aquí Que es una Dice una bolsa De equipo médico De campo Para situaciones De emergencia Y también tenemos Jarabe para la tos Jarabe para la tos Es aquí Aquí tenemos El jarabe para la tos Típico Que nos da Nuestra madre Cuando estamos enfermos Y no queremos ir Al doctor Y todo eso Pues ahí lo tenemos También se arreglo Algunos problemitas Con las balas Las escaleras Las espinas Y también en esta versión Pueden ir al link Que les dejo En la descripción Y ahí está Otro link Que van a encontrar Que es de Cómo hacer animaciones Para mod En el juego Subido por el mismo Creador del juego Que si a alguien Le interesa Hacer algún mod O alguna animación Del personaje O cosas así Pues ahí Tienen Una información Bastante buena Así que continuamos Con la última versión De esta review De hecho Lo estoy diciendo Bastante rápido Espero que todo Se haya entendido Y si no Dejenme en los comentarios Que no entienden Y yo les contesto Con mucho gusto Tenemos también La versión 3.7.6 Que era la versión Que estaba Hasta el día de ayer Cuando hice Cuando hice Cuando preparé El video Que fue preparar Las cajas Y todo eso Que van a ver ahora Bueno Comenzamos La review De la versión 3.7.6 Es bastante sencillita Porque la versión No trae muchas cosas En sí Sino que la mayoría Son simplemente Cambios Visuales Así que Comenzamos Tenemos La camisa De mecánico Aquí tenemos La camisa De mecánico Esta sería La ropa De mecánico Bastante Bastante malita La camisa De mecánico Tiene ID Esta camisa Tiene ID 400 Mira Tiene manchas De grasa Y todo Tiene ID 405 El pantalón De mecánico Tiene ID 406 La camisa De ingeniero Que es esta Que está aquí Que no sé Por qué Está así Es ID 3 ID Perdón 407 Pueden ver aquí Y los pantalones De ingeniero Tiene ID Pantalones de ingeniero ID 408 Aquí estamos Aquí estamos Hechos Un ingeniero ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos las gafas Estas gafas De aviador Típicas gafas Muy chulas Madre mía Que malote Me veo Que malote Que malote soy Las gafas Tienen ID 409 Y tenemos Una gran variedad De ponchos Que son Pues Lo típico No sé cómo decirlo Si en su país Lo usan Pues díganme Cómo consideran Como un tipo de abrigo Es como un tipo De abrigo ¿Sí? No No sé Aquí no se usan Así que si en alguno De estos países Se usan Díganme Para qué sirve Así que Es una prenda de ropa Y todo eso Pero no sé Para qué sirve En sí O si es una prenda De vestir Común y corriente Pero bueno Me dejan en los comentarios Para qué se usan También tenemos Algo bastante chévere Que son los ¿No están? ¿Dónde los dejé? Ah, míralo aquí Perdón Son los audífonos Bueno, los ponchos Tienen ID 410 a la 417 Y continuamos con Los audífonos Que son estos Que tengo aquí en la mano Que son de ID Vamos a ponerlo otra vez Son ID 418 Vamos a ponerlo Uh, qué nivel Soy un gangster Y... ¿Qué más tenemos? Tenemos... Ah, tenemos Esos dos abrigos Que sería El abrigo de... El abrigo típico De piloto Esta segunda guerra mundial De cuero Y todo eso Con ID 419 Y tenemos el abrigo De motociclista De motero De cosas así De... De rockero Que pasa los domingos Comiendo en las esquinas Con sus amigos Bebiendo cerveza Y todo eso Eh, también tenemos Esta que es como Si fuera Otro traje Es como si fuera un Algo parecido a este traje Pero bueno Es un poquito menos Elaborado Es... Es un... Sí, es una etiqueta Un parecido Una etiqueta Donde la camisa Que es esta que están viendo Es ID Eh... 421 Y el pantalón De la etiqueta Pues Que es este Que está aquí Es 422 Amigos Si se me salte alguno O si repete alguno Me disculpan Pero bueno Como ya saben En la descripción Está el link oficial Ahí pueden ver El objeto Con su ID Y alguna que otra cosita Muy interesante Que quizás se me haya quedado Y por último Para terminar esta review Tenemos el gorrito De... Ingeniero Vamos a ponerlo Que chulito Que chulito Que chulito soy Ah... Ingeniero asesino Bueno, bueno Ya, ya, ya Bueno, nada Amigos Esto ha sido todo Por hoy Aquí tienen Aquí están Más o menos Resumidas Las versiones De la 4.7 4.7.2 A la 4.7.6 La versión 4.7.1 Salió anoche Hace unas Escasas Como 5 o 6 horas Así que bueno La trataré De subir al canal Pero mañana Traeré un videito De Minecraft Si todo sale bien Para traer un poquito Más de variedad Así que nada Espero que les haya gustado El video de hoy Si les gustó Like y comentar Por favor Y hasta el próximo video Adiós